Una vez que la gente nos voltea a ver por el morbo, de ver a unas monjitas con un porro o en un evento como una expo sobre marihuana, captamos su atención y podemos dar el mensaje que queremos hacer llegar, y siempre aclarando que no estamos en contra ni peleados con ninguna religión. Y lo que yo siempre he querido y a lo que le voy apostando es a sacarla del narco, a que sea legal, porque en el momento en que sea legal se va a acabar el problema, va a dejar de ser sangrienta.